Bienvenidos a nuestro primer episodio de remate de gol en entrevista y lo hacemos nada más y nada menos que con Richard Páez, médico traumatólogo, entrenador de fútbol y recordado con mucho cariño por su paso en la minotinto. ¿Cómo está, profesor? Agradecido de que esté en nuestros espacios. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias, José, gracias a los Luises, y Daniel y Luis Miguel, por esta convocatoria y oportunidad para hablar de lo que nos gusta y mucho más empaparnos de este fútbol venezolano que tanto nos duele y tanto queremos que mejore. Así es. Bueno, estamos compartiendo espacio con Luis Miguel Rodríguez, Luis Daniel Cambero, como usted lo comenta, y mi persona, José Enrique Arevalo, profesor Richard. Estamos ya en el proceso de eliminatorias, tenemos dos juegos que sacamos estos tres puntos muy importantes, tomando en consideración el juego contra Paraguay, quisiera saber, antes de enfrentarnos a Brasil y a Chile, que estamos a días, a horas de enfrentarlos, ¿cuál es el balance que usted hace de la minotinto después de esa derrota un poco difícil contra Colombia y después de enmendar el paso contra Paraguay y conseguir esa victoria capaz sin extremis en esa jugada final del penal? ¿Qué balance le hace a usted a la minotinto? Bueno, el análisis que yo puedo hacer desde el punto de vista de resultados, me parece que ha dado muy buena aceptación el haber conseguido estos tres primeros puntos en esta eliminatoria de seis, significa un 50% estadísticamente hablando, y eso significa un altísimo nivel de satisfacción porque con ese porcentaje se clasifica al próximo Mundial. Luego, desde el punto de vista de funcionamiento, de estilo, de maneras de juego, hay ciertas cuestiones que, indudablemente, uno como técnico analiza con mayor profundidad. Me parece que todavía no se ha construido un equipo de juego, un funcionamiento de juego asociativo, colectivo, todavía hay algunas fallas en ese aspecto, pero el hecho de que los resultados lo han conseguido con tres puntos, eso significa que dan para mayor pronóstico de mejoría. Entonces, lo otro que al haber mantenido la convocatoria prácticamente en un 90-95% de lo que, para lo que viene ahora, significa que ha sido coherente y le ha dado satisfacción al técnico Batista de lo que ha visto. Entonces, ahí va por buen camino la selección, vienen dos partidos complicadísimos, contra Brasil y contra Chile, que siempre ha sido difícil acá en casa, y considero, bueno, que eso son otra vez una nueva oportunidad para ver a la Vinotinto, su estilo, su manera de ir a buscar el partido, que para mí es lo más importante, que nos va a acercar o nos va a alejar a la búsqueda del Mundial. Café, saludarlo a vos, por acá Luis Daniel Cambero, agradecido por esta oportunidad, y usted estaba hablando sobre la coherencia de mantener a algunos jugadores para esta segunda convocatoria. ¿Cuán importante es mantener una camada de jugadores para estos partidos que va a enfrentar la Vinotinto, primero contra Brasil y después contra Chile? Porque la coherencia significa empatía, sintonía. O sea, cuando el técnico comienza a hacer cambios bruscos, cuando el técnico comienza a utilizar jugadores en distintas posiciones, porque no ha logrado todavía conseguir un teamwork. Y eso significa que para Batista, que es el que nos interesa, este más convencido que todos, ha colocado prácticamente la misma convocatoria, han entrado dos nuevamente, uno por lesión, lamentablemente, lo de John Chancellor, y la salida del jugador Alejandro Márquez. Entonces creo que esa disposición significa que para Fernando Batista, el equipo que ha convocado nuevamente, es el que le da más garantías para conseguir resultados. Claro. Profe, preguntarle ahora sobre justamente esos mismos partidos de eliminatorias que ya se cercan en la próxima semana, y haciendo como una comparación a su tiempo también, ¿cuáles serían los puntos para poder intentar hacer un buen partido en Brasil, tomando en cuenta que usted también en su momento enfrentó a esa potencia futbolera con otras realidades, obviamente, y también a Chile en casa? O sea, usted con esa experiencia que se vio en ese tiempo y con la actualidad, tomando ya trayéndola de la actualidad, ¿cuáles podrían ser esos puntos que Venezuela debe aprovechar, debe tratar de apuntar para poder sacar resultados positivos? Bueno, nosotros lo que podemos hablar desde el punto de vista para tener la autoridad moral de poder opinar en un punto que es muy sensible, porque cada técnico tiene una forma de ver el fútbol, y eso es respetable. Y hoy el responsable de saber elegir qué es lo que hay que hacer es el seleccionador en este momento actual. Pero lo que yo sí te puedo decir es que mi pensamiento es que Venezuela, si quiere llegar a un mundial, tiene que apostar a ir con un mensaje que quiere contra la lógica. Si quiere jugar contra Brasil en su casa de visitante Venezuela, que nunca ha ido a un mundial, la lógica dice que va a perder. O sea, es un partido perdido. Entonces, sabiendo eso, que la lógica, las estadísticas, eso indica que Venezuela debería apostar a jugar de una manera totalmente diferente a lo que siempre juega. Si yo veo a Venezuela jugar reservado, con una línea de cinco, con tres volantes de marca, y apenas dos jugadores o tres jugadores de ataque, yo digo, siguen jugando con la lógica. Siguen jugando apegados a lo que va a suceder. Van a perder. Van a perder. Igual así, van a perder uno a cero, así sea en el minuto 92 que le hagan el gol. Y se pierde una oportunidad valiosa para que el jugador venezolano adquiera lo que se llama confianza en ellos mismos, que fue lo que nosotros mostramos cuando fuimos técnicos en la selección, que fuimos a jugarle de tubo a tubo contra Brasil. Y creo que esa misión se vio reflejada después en otros partidos cuando ganamos de visitante con nuestra selección. Justamente quería preguntarle, profesor, el parado táctico que se tuvo contra Colombia fue de bastante sigilo, de bastante espera y orden, y por una jugada aislada terminó llegando el gol de Colombia y por ende la derrota de Venezuela. Luego contra Paraguay, la proposición sí fue un poco más atractiva, al menos en el parado táctico y en las intenciones de juego ofensivo. Quería preguntarle, y usted al parecer ya me lo pudo responder, ¿cuál crees que sería el juego que debería acercarse más a ese juego contra Colombia, contra Brasil, perdón? ¿Uno similar al de Colombia de orden y espera o hacer referencia a una frase, una palabra que se ha quedado muy en nuestro subconsciente que viene de usted que es la irreverencia? ¿A qué jugar entonces contra Brasil? ¿A ese juego similar que tuvimos contra Colombia de orden y espera? A ver si llega un resultado o apostar a la irreverencia y tratar de demostrar en la cancha lo que somos capaces. Yo creo que es a la coherencia, a la coherencia del pensamiento del técnico. O sea, si el técnico yo lo utilicé como un mecanismo que a mí me salía de adentro porque estaba convencido de que Venezuela puede jugar así contra cualquier rival y en donde quiera. Esa es mi forma de ver el fútbol y es mi forma como yo coloqué a Venezuela a jugar y fue la ecuación resuelta de empezar a ganar partidos de visitantes porque si no era imposible. Si no logramos ganarle al miedo, al temor con que jugaba Venezuela antes del 2001 cuando jugaba de visitantes pues hubiésemos seguido con la misma historia. César Faría lo hizo con otro estilo, con otra manera de pensar. Ya no era una irreverencia de juego colectivo asociado sino era una irreverencia de mostrar un equipo sólido defensivamente y que apostara a esa jugada de balón parado o esa jugada de transiciones rápidas y eso le dio resultados porque se notó un equipo que estaba convencido coherentemente convencido por la decisión de los técnicos. Pero cuando el seleccionador comienza a jugar con un equipo de una manera y juega con otro equipo de otra manera y juega ahora con otro equipo de otra manera ahí es donde el jugador no tiene una convicción clara a qué es lo que está jugando o sea está jugando dependiendo del rival que está enfrente y es ahí donde yo por lo menos Richard Payne no voy a estar nunca de acuerdo con esa visión porque creo que la única manera de poder lograr saltar el listón mundialista es atreviéndose es siendo rebelde es tratando de jugar con una mentalidad contra la lucha como yo llamo una contracultura la crearon pensando como equipo chico y así jugamos siempre yo los equipos que veo jugando adaptándose al rival para mí tiene una mentalidad de equipo chico y como equipo chico no vamos a llegar a un mundial si profe y mencionar lo que ha dicho el Bocha Batista de que es muy complicado durante todo este tiempo para los jugadores del fútbol venezolano para los venezolanos como tal que ya están mentalizados de que son un equipo chico y que él ha dicho de que el principal problema del jugador venezolano es el propio venezolano entonces cree que está en lo cierto y como cambiar esta mentalidad que parecemos que lo está tratando de hacer bueno que se escuche el mismo el profesor Fernando Batista si él está convencido que nuestros jugadores están con una mentalidad de equipo chico él es el principal responsable y obligado a cambiarle esa mentalidad a rompérsela y la única manera es proponiendo un estilo de juego con una mentalidad de atacar con una mentalidad de sentirse con confianza de jugar con esa actitud propositiva entonces él tiene la pregunta pues yo le digo a Fernando Batista que él tiene la respuesta la respuesta está en él en desafiarse a sí mismo en hacer que sus jugadores venezolanos jueguen como un equipo grande ahí está la respuesta para él también quiero preguntarle al respecto de los veteranos actuales de la selección porque últimamente se ha escuchado mucho que los quieren retirar o sea el fanático de Twitter quiere retirar a Salomón Rondón quiere retirar a Tomás Rincón ya están por retirar a Roberto Rosales y quizás muchos no entienden lo que puede valer tener tipos de experiencias dentro del vestuario y que todavía o este fin de semana lo demuestran son capaces de generar fútbol y de aportar a la selección venezolana ustedes su punto de vista qué opina al respecto de estos señalamientos de lo que expresa la gente de querer retirar a Tomás Rincón a Salomón Rondón a Rosales que todas las opiniones son válidas pero no todas son correctas y entonces uno entiende que el fanático el aficionado el que está en la tribuna el que ve desde afuera el que no puede jugar con pantalones cortos la responsabilidad de ser un seleccionado nacional de Venezuela pues puede opinar de esa manera tan libre tan fresca tan fácil y evidentemente no ha comprendido que el fútbol o los equipos de fútbol necesitan en la cancha jugadores diferentes cuando haya jugadores que sean superiores a Salomón Rondón a Tomás Rincón o a Rosales esos jugadores se van a encargar de marcarles la salida a cada uno de estos jugadores porque la edad indiscutiblemente marca un tiempo frágil y un tiempo tangible que toda persona sabe que le toca vivir en algún momento hoy Salomón Rondón y Tomás Rincón y otros más saben que este es su último premundial que estas son sus últimas oportunidades de eliminatoria para lograr un mundial para llevar a Venezuela un mundial y si ellos en el camino hay otros que vienen atrás pidiendo pista y se les reconoce pero que en la cancha se les note vean y marquen la diferencia que están marcando hoy todavía en nuestra selección Salomón Rondón y Tomás Rincón fundamentalmente creo que esa es la la oportunidad o la realidad que hay que vivir estoy yo entiendo todas las opiniones las puedo escuchar y decir son válidas vale eso es posible pero en este momento creo que no tenemos un jugador superior a Salomón Rondón o a Tomás Rincón en su posición profesor aprovechando que habla de la plantilla nosotros podemos coincidir por lo menos los que estamos acá compartiendo con usted y sé que muchos venezolanos también tienen la misma visión y el mismo sentimiento la vinotinto es un sentimiento es un sentir es una manera de vivir y por lo menos nosotros que somos contemporáneos crecimos y nacimos en este amor de la vinotinto con esa con esa camada que fue dirigida por usted y por ende le guardamos bastante cariño porque es como el primer amor si la vinotinto es nuestro amor eterno el primer amor fue ese un vinotinto porque fue nuestro crecer y nuestro primer sentimiento entonces preguntarle esa camada fue tan valiosa de jugadores tan ejemplares con jugadores que realmente dejaron en alto nuestra bandera y si tomamos referencia a estos nombres que mencionábamos hace unos segundos también son nombres que han dejado el fútbol venezolano muy en alto ¿qué opina usted actualmente de la camada de la plantilla o de la convocatoria que tenemos actualmente con jugadores que sí tienen recorrido internacional con jugadores también de nuestro territorio de nuestro fútbol nacional que también tienen un talento y algo por dar son camadas totalmente diferentes pero considera usted que esta camada de la que tenemos en la actualidad con experimentados y con jóvenes realmente están preparados para dar el salto que todos soñamos el proceso del fútbol es como el proceso de la vida esto es dinámico y es hacia adelante va caminando va evolucionando va exigiendo escenarios que cada uno tiene que irse adaptando hoy indudablemente el Salomón Rondón y el Tomás Rincón no son iguales al Salomón Rondón y Tomás Rincón de hace dos eliminatorias entonces estas son las etapas que el entrenador o el seleccionador va midiendo paso por paso y él va a estar observando cuando definitivamente tienen que dar un paso al costado para darle oportunidad a esta nueva generación que viene pidiendo pistas y que cada uno llegará de acuerdo a la decisión que el técnico asuma darle la oportunidad porque indudablemente son riesgos importantes colocar jugadores de 17 años en la categoría profesional colocar a Martínez que está David que está rompiéndola en la sub-17 o en la sub-20 y llevarlo directamente a la mayor y eso se le va a dar seguro que se le va a dar para mí el mundial que viene ahorita de la sub-17 va a ser el punto final para que no haya forma de decirle que no a David Martínez y llevarlo a la categoría absoluta porque todo es un proceso indudablemente Venezuela puede asumirlo de una u otra manera y habrá técnicos que dicen que todavía no pero hay otros técnicos que sí creemos que se le puede dar la oportunidad en el momento que el jugador se la gane no es cuando la gente por un gol o por una gran actuación que hizo en un partido porque se le hace fácil a la gente tomar ese tipo de decisiones desde la tribuna es fácil lo que pasa que uno que está allá abajo que está adentro que conoce esos intríngulis esos pequeños códigos internos invisibles para la gente en el exterior uno sabe que todo lleva su tiempo y su proceso si profe mencionando eso cuán importante es mantener los procesos dentro de cada uno de estos jugadores para que no termine pasando como nos ha pasado con una camada de jugadores importantes que al principio pensábamos que podían llegar y trascender en el fútbol internacional y se terminan perdiendo por precisamente eso no respetar estos procesos y parece que con David Martínez y con todas estas camadas de jóvenes que van a participar en el Mundial Sub-17 y los que vienen de la Sub-20 se ha venido respetando ese proceso pero hay como una ansiedad por parte del fanático de que lo quieren ya para la vinotinto absoluta es que la inmediatez forma parte de la incultura que todavía se mantiene en la mente de muchos fanáticos porque el fútbol venezolano no ha logrado trascender tampoco a un nivel internacional en su organización en su dirigencia en la conformación de una liga verdaderamente en nivel competente es de esperar esa ansiedad esa inmediatez esa forma de solucionar fácil las cosas porque creen que el tiempo que está pasando es un tiempo perdido cuando todo tiempo da una lección entonces yo lo que considero es que todo va dándose de acuerdo al proceso de actuación de cada uno de estos jugadores ya lo vimos con aquella categoría que fue submundialista hermano fue Venezuela subcampeona del mundo categoría Sub-20 o sea teníamos la mejor camada que pudo haber pasado por el fútbol venezolano y de los cuales quedan algunos todavía en la selección absoluta pero nos percibimos que hubo una como una ruptura se desfasó esa evolución de contar con un subcampeón del mundo en categoría Sub-20 que lo que le faltaba era dar el salto a la categoría absoluta y parecía algo normal o natural y no lo dieron todos y no están todos en una actividad competitiva protagónica entonces ahí es una demostración con lo que tú me preguntas de que todo tiene que tener una evaluación siempre permanente actualizada constante y generarle al jugador que logra entrar en esas camadas que todavía no se lo ha ganado fácil porque la gente cree no somos subcampeones del mundo y muchos de ellos sufrieron de ese problema que al sentirse subcampeones del mundo creían que ya estaba todo listo que ya estaba todo solucionado y es ahí donde comienzan más las exigencias y donde el proceso te calientan como en un microondas y te ponen a prueba y si no estás preparado si no estás mentalmente preparado toda la calidad técnica que te llevó a ser subcampeón del mundo se frita buenísimo lo que dice profe quiero también comentarle que usted desde siempre ha sido un hombre que siempre ha ido por el bien del fútbol venezolano y ha sido muy crítico de la federación venezolana de fútbol desde que antes de ser seleccionador incluso y en el transcurso del tiempo lo siguió siendo yo creo que usted me dé un balance de cómo ve lo que viene haciendo la nueva federación que bien o mal ha venido haciendo su trabajo quizás faltan muchas cosas también por hacer pero me gustaría conocer su punto de vista con la actual federación venezolana de fútbol y bueno sabiendo su posición de una persona crítica del fútbol venezolano que quiere lo mejor para el fútbol venezolano yo lo que verdaderamente siempre le he criticado a esta y a las federaciones anteriores es su origen o sea siempre en las elecciones siempre ha habido fraude entonces son para mí dirigentes irritos que no cumplen con toda la normalidad legal que exige las elecciones de una federación habiendo estado ya y haciendo esa salvedad uno tiene que reconocer que las intenciones siempre son por mejorar por intentar desarrollar por tratar de hacerlo mejor o sea porque están expuestos cada día más a la visión del público a la visión de gente que también puede colocarse en una opinión contraria a lo que están haciendo porque el fútbol es universal y está expuesto para todo para los buenos o los malos opinadores o las buenas o malas intenciones entonces yo creo que esta nueva federación conformada por gente joven que viene con esas ideas de querer cambiar de mejorar como todo joven quiere hacer está intentando hacer con sus ideas con sus conceptos una mejoría todavía no ha dado una consolidación sólida pero pero ha hecho las intenciones que ha tenido se notan que va por un camino correcto o sea lo del proyecto corazón vino tinto pareciera que es lo que le hace falta y es lo que nosotros proponíamos siempre que había que hacer un proyecto hacia adentro no un proyecto hacia la selección es un proyecto hacia adentro es en las asociaciones donde se va a cambiar el fútbol venezolano es ahí donde se va a cambiar donde va a quedar enraizado el cambio la transformación del fútbol venezolano porque es en las asociaciones donde se están cometiendo todos los errores que lamentablemente no logran transformar a la formación del futbolista venezolano entonces creo que la intención es buena vamos a ver si se desarrolla si se elabora si se hace realidad y luego bueno lo que están intentando hacer con la selección me parece que ha sido un salto positivo el que estamos viendo módulos de trabajo trabajos coordinados hay un trabajo que después de la salida de peckerman que fue lo grave que dejaron esta federación haber traído a peckerman y dejarnos a uno de los componentes del grupo como un técnico que no tenía experiencia profesional que solamente tenía la experiencia valiosa a nivel de su categoría sub 20 en argentina pero que conoce lo que lo que debería hacerse y es lo que están tratando de hacer entonces en ese sentido te digo que veo buenas intenciones que hay buenos propósitos que hay que ver en el desarrollo del tiempo como yo digo esto es como un partido de 90 minutos y apenas se llevan 10 minutos de partido y por lo menos en los 10 primeros minutos se ve una una buena evaluación para lo que se quiere esperemos que su origen que fue lamentablemente negativo fue totalmente contradictorio con la normalidad como debe hacerse una elección de una federación venezolana de fútbol pero que ese origen fallido ojalá pueda dar una extraordinaria labor para llevarnos a un mundial y para cambiar el fútbol en Venezuela doctor aprovechando que utiliza el término de los minutos ya que estamos en el minuto 90 de esta entrevista quisiéramos hacerle unas preguntas rápidas para que la responda como lo recuerda y como lo siente que es muy importante también para nosotros transmitir esa emoción profesor ¿cuál fue el momento? como de primero de dos toques que yo le creo de primero de dos toques o el que sabe driblar que es drible man perfecto ¿cuál fue el momento más importante que usted vivió dentro del avino tinto que recuerde con más con más cariño? yo creo que el primer partido que ganamos de visitante contra Chile 2 a 0 fue el partido que no solamente convenció a Richard que sí se podía sino que convenció categóricamente a mis jugadores que sí se podía ganar de visitante y jugando preguntarle también recordando ese bombino tinto ese tiempo ¿cuál era el jugador más talentoso? ¿cuál era el más profesional? ¿y cuál era el alma de la fiesta dentro del Camerino? ¿así los recuerda? bueno de talentoso por el talento cada uno tiene un talento porque tú no puedes comparar a Alejandro Cicero José Manuel Rey con Arango Ricardo David yo digo que talentoso por lo que hacía y que era fundamental Juan por sus goles porque Juan Arango porque considero que ese talento de la pegada que tiene Juan es demasiado especial en haberlo visto con nuestra selección el más profesional yo creo que Pacheco Vallenilla ha sido uno de esos hombres que marcó una forma de comportamiento en todos los sentidos en nuestra selección y de repente el más ese bullanguero y tremendo que tenía que estar uno controlando y observando siempre me parece que entre Jorge Rojas y Leonel Viermo llegan cabeza a cabeza Profe y el momento más fuerte que haya pasado durante su etapa en Abinotinto desde 2001 a 2007 porque fue como una como una yo digo una apuñalada en el medio del corazón ni siquiera por la espalda en el corazón de un hombre que estaba entregando todo que estaba viendo el país la transformación de su equipo para lograr lo que se iba a lograr porque en esa para mí en esa eliminatoria pudimos haber peleado el repechazo o clasificado directamente lo habíamos empezado muy bien y entonces sentir eso que sentimos ese día en Táchira pues lamentablemente fue el momento más doloroso que tuve con la selección Profe y para finalizar esta ronda de preguntas un mensaje que quisiera decirle a los jugadores de Abinotinto y también al fanático que vuelve a ilusionarse con esta selección y que sigue soñando con ir a un mundial que quisiera decirle sé que apreciarán ese consejo y esas palabras al jugador venezolano siempre le ha tocado subir la cuesta jugar contra viento en contra jugar contra dificultades que otros países organizativamente lo mejoran lo desarrollan hoy nuestra selección nacional cuenta con una disposición y una organización que lo está acompañando para los saltos mundialistas que se atrevan nosotros tenemos a la triclampiona del mundo Yulimar Rojas que sigan el ejemplo de Yulimar que den ese salto mundialista al estilo de Yulimar Rojas profesor agradecerles nuevamente por compartir con nosotros este espacio estos minutos que realmente lo apreciamos bastante y que para nosotros son un impulso también a seguir desarrollándonos en este mundo con nuestra pasión nuestra vocación y sobre todo siguiendo el Abinotinto que es ese sentimiento y ese amor eterno que ojalá sea correspondido de la misma manera agradecerles despedirme por acá también unas palabras que quieren dar los muchachos Profe agradecerles también por la oportunidad de poder hablar con usted y bueno decirle que yo tengo 27 años y que el Abinotinto fue lo que me enganchó al fútbol y usted era parte de esa selección que estaba dirigiendo el mejor momento de Venezuela y ahí me enamoré del fútbol y hoy día puedo decir que soy periodista deportivo y que ahora hago un podcast de fútbol dedicado mayormente al Abinotinto es por ese Abinotinto porque usted y los lanceros de Paz como decían fueron capaces de enamorar un país y me enamoraron a mí y bueno agradecerles también por eso porque sé que así como yo hay muchas personas igual como mis compañeros aquí gracias Profe por esta oportunidad de poder conversar con usted gracias por todo el trabajo que he hecho en pro del fútbol venezolano en pro del Abinotinto sabemos que siempre ha ido trabajando para conseguir buenos resultados para tratar de aportar lo mejor a la selección y lo mejor al fútbol venezolano muchísimas gracias por todo gracias gracias a ustedes muchachos jóvenes talentosos que están comenzando como debe comenzarse hoy en el fútbol antes jugábamos en sociedad hay que jugar en triangulación entonces han hecho una triangulación efectiva móvil y transicionar para ganar en lo que están haciendo agradecidos y muy buenas tardes para todos y que sigan con los éxitos que seguramente van a conseguir amén profesor así será y siempre tendrás las puertas abiertas de remate de gol para compartir con nosotros y es un honor que nuestra primera entrevista sea con usted gracias saludos a todos muchachos gracias a todas las personas que siguen conectados a remate de gol esta entrevista es muy importante para nosotros poder compartirla con ustedes queremos leer sus comentarios suscríbanse compartan este material y sigamos apoyando la vino tinto acá Luis Miguel Rodríguez Luis Daniel Camero mi persona José Enrique Arevalo y todos somos de la familia arroba remate de gol y suscríbanse